¿Cuán grandes hizo la cancha cuando faltaban 10, Juan? No, y cuando 19 a 7, sabe lo difícil que se me hizo. Pero bueno, la verdad que el equipo tuvo una entrega muy grande, sacrificio, solidaridad. Sabíamos que había que bancar el cero en nuestro arco y lo hicimos todos juntos, siempre digo, uno gana y pierde juntos. Y bueno, hoy conseguimos un objetivo muy importante, si bien nuestra mente está en lo que es el torneo de la segunda división, que es tratar de salir a la posición en la que estamos, creo que es un voto de confianza para nosotros, para seguir trabajando y salir de donde estamos. Siguen haciendo historia, se meten en cuartos del final, llega River, si esto era, no sé, la concagua, pasarlo, ¿qué viene ahora? El Everest. Sí, viene el Everest, pero bueno, ya lo han escalado, así que.